Esta canción va dedicada con todo cariño a mis amigos, a mis hermanitos, a la gente que me escucha en radio, televidente y para este gran compositor polaco, Perico León. Esta canción se llama, ¿cómo se llama maestro? Ah, ya sé, dame un besito china, haz un negrito aquí, en la mejilla china, pa' sentirme feliz, si tú me besas yo te canto así. Si me besas mi chinita mi cuerpo tiembla y mis ojos virulitos se pondrá también, por la noche por tu beso no podré dormir, porque china para mí tú eres mi gran amor. No me lo niegres china, te pido por favor, si tú me besas china, tendrás todo mi amor, si tú me besas yo te canto así. Si me besas mi chinita mi cuerpo tiembla y mis ojos virulitos se pondrá también, por la noche por tu beso no podré dormir, porque china para mí tú eres mi gran amor. Ay, ay, ay ma, toqueme la flauta maestro. ¡Vamos! 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 No, no baila Y usted señor negro baila Baila con la señora gorda Como será de fea la señora Que el cuatro en fantasma Y los muñecos de uno amarrancados No baila con gotes muestras No me lo niegues China Te pido por favor Si tu me besas China Venga todo mi amor Si tu me besas yo te canto así Si me besas mi chinita Mi cuerpo tiembla Y mis ojos virulitos se pondrán bien Por la noche por tu beso no podré dormir Porque China para mi Tu eres mi gran amor Tóqueme la flauta maestro No, no le niegues ¡Tóqueme el palo, maestro! ¡Ajá, bailamos, señorita! ¿No quiere? ¡No importa! ¿Baila usted, señora gorda? ¡No, no baila! ¿Y usted, señor negro, baila? ¡Baila con la señora gorda! ¿Cómo será de fea la señora que el cuartel fantasma y los muñecos de adiós no arrancados? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No bailes con goté, pues! ¡Ah, entro, maestro, entro! ¡Aquí ahora entro! ¡No, qué fue! ¡No me lo niegues, China! ¡No me lo niegues, China! ¡Te pido, por favor! Si tú me besas, China, que no es todo mi amor Si tú me besas, yo te canto así ¡No, puta! ¡No me lo no! ¡No me lo no!